Muchas gracias, les agradezco por su participación. Esta vez se ha hecho una alianza con el sindicato de trabajadores, señor presidente, también en dicho congreso. Efectivamente, está dirigido a la sacudad solución, se ha hecho una alianza con el que es lo que es la CGTP, es la Confederación Federal de Internacionales de Seguridad, y también con la sumergir, la sumergir tendencia nacional de organización laboral. ¿Su nombre, cargo y la invitación, por favor? ¿Este evento va a ser gratuito? Este evento es totalmente gratuito. Es este jueves de las 5.30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Va a ser en el local de la municipalidad, con una capacidad más o menos para 300 personas. Y que nosotros aseguramos que sea muy confundido para poder difundir los criterios, experiencias y cosas. Entonces, debemos de trabajar bastante con ustedes en las campañas electorales. Todo el mundo saca su bandera por la ventana o por la azotea y choca con los cables eléctricos. Hemos pedido a la propaganda aquí el año pasado, los aportes de servicio aquí en Ayacucho y Huancabelica. Y un cartel de la propaganda del canal cayó al cabo de media tensión. Y imagínese el tiempo que hubiese pasado, que alguno de esos colgadores hubiese sido publicado. Ingeniero, finalmente, la invitación, por favor. ¿Usted va a estar presente como ponente, al igual que otra ingeniera? Sí. Este jueves los invito, por favor, a partir de las 5.30 de la tarde en la municipalidad provincial de Huancayo, a todos los apañiles. Y si bien nosotros tenemos una alianza estratégica con la CTP, pero en eso nos quiero que ustedes nos ayuden a difundir a todos los apañiles que son dependientes. Ellos no pertenecen a ningún gremio y tienen que ir. Los invito este jueves a las 5.30 de la tarde en la municipalidad provincial de Huancayo. Sí, vamos a estar exponentes nosotros por el extracero. Vamos a capacitarlos ellos en seguridad de Cuba y en el medio ambiente.